radio a n 24 toro y pampa un programa de rock hola que tal bueno como sabrán mi nombre es pablo soto y este es un nuevo editorial de toro y pampa esta edición en cuarentena jugar eterna como me gusta llamarla y que por algunos lugares ya lo he leído varias veces bueno no no les voy a cobrar los derechos de autor desde creo que desde el día uno estamos con esto de que sabemos que acá detrás hay un plan no justamente que viene a imponer unas nuevas normalidades como suelen llamar eso y bueno a esas nuevas normalidades nosotros nos oponemos claramente desde este espacio en este editorial voy a hablar un poquito quizás no va a ser tan tan histórico como pudo haber sido el editorial anterior en el cual hasta el momento tiene muy buena repercusión no parece que les molestó a los liberales libertarios libertarios unitarios como quieran que lo llamen les molestó que los ponga o que los evidencie así que bueno bienvenido sea el que se vea y sepan que aquí tienen un enemigo claramente no todo aquel que atente contra los designios de la patria para un nacionalista es realmente un enemigo en este editorial como dije no vamos a hablar de historia no los voy a aburrir aunque tengo una remera no sé si llega a ver ahí el restaurador de las reyes de las leyes reyes juan manuel de rosas un patriota si lo subo un tipo con con una prioridad impresionante una persona con que tenía los valores morales y éticos muy arriba y además tenía dos huevos grandes como toda la república argentina no porque tuvo la la hidalguía de depararse a las dos potencias europeas las más poderosas del mundo en ese momento que y le dijo que acá mandábamos los argentinos así que siempre de este espacio se lo recuerda al restaurador de las leyes con mucho cariño y todo con mucho orgullo el editorial del día de la fecha se llama desbastadores del sentido común a una pequeña diríamos comparación analogía con con una frase de alma fuerte no de ricardo y orio desbastadores del consciente general me intentan hacerme sentir un mal pensado si piensa mal y acertarás dice un dicho no del populus y en este caso hablamos del sentido común y el sentido común como dice bien un apotecma es el sentido común es el menos común de los sentidos no debería ser así pero lamentablemente vivimos en etapas totalmente oscuras en donde se naturaliza lo antinatural donde el asesinato de una criatura es quieren que sea legal donde se por ejemplo se prioriza la vida de los animales a los cuales no tengo ningún problema al contrario siempre es bueno defender las vidas pero defiende la vida de los animales y aborrecen la vida del humano no es ahí tenemos los veganos que por ejemplo odian a su especie no ellos hablan de especistas y demás cosas y sin embargo ellos son odiadores seriales odiadores seriales de la especie humana no bueno nada es llamativo por eso destaco eso de que el sentido común es el menos común de los sentidos y creo que va como anillo al dedo cuando uno habla del sentido común y habla de la alteración del mismo o de naturalizar lo antinatural siempre detrás aparejado está el progresismo el progresismo como ya lo hemos explicado en programas de Toripampa e incluso en programas de opinión nacionalista el progresismo va de la mano podríamos decir de la socialdemocracia que es ese sistema de gobierno que hoy impera en muchos lugares del mundo sobre todo en occidente en Europa tenemos muchos casos de socialdemocracia pero el progresismo es como una corriente en la cual todo es aceptable en pos de que cada individuo se sienta libre entonces a veces decimos pero que es la libertad porque no sé creer que uno porque dispone de un de un aparato como este que me está filmando es libre justamente es todo lo contrario porque si hay algo que es un grillete algo que nos agarra es un aparato en el cual estamos dependiendo nos crearon una dependencia de algo que es innecesario pero bueno hoy día creo que a todos nos pasa que nos olvidamos del teléfono y es como que nos hubiéramos olvidado un brazo básicamente entonces yo siempre el progresismo lo describo para explicarle a la gente que quizás no lo conoce porque tampoco le interesa pero pregunta entonces yo digo que el progresismo es por ejemplo una persona que se está vistiendo y que en vez de ponerse primero las medias y luego los zapatos no primero se ponen los zapatos arriba se ponen las medias después se quiere poner el pantalón y arriba los calzoncillos y después se pone primero el saco y arriba la remera eso es el progresismo todo al revés todo al revés las prioridades de ellos no son las prioridades del ser humano como especie porque el ser humano antes de tener libertad primero tiene que comer primero tiene que no morirse de hambre bueno para mí eso es una prioridad el derecho a la comida otra prioridad es el derecho a la vivienda otra prioridad así como el hombre de antaño necesitaba el fuego y el agua para subsistir hoy el hombre de la actualidad necesita la energía sin embargo el progresismo va por otro lado es como que necesita dar libertades supuestas libertades a través de cosas que son realmente alocadas entonces ahí podemos ver por ejemplo en este momento de la Argentina donde medio país está prendiendo fuego todo el país está prendiendo fuego económicamente eso no hay duda pero estoy hablando literalmente el medio país de la zona central hacia arriba hacia el norte tanto sea para el este como para el oeste Argentina está sufriendo de incendios un poco por el clima que no ayuda y otro poco dicen que son intencionales para futuros negocios inmobiliarios para plantaciones de soja quema de bosques nativos quema de humedales como le llaman esa isla que está en frente de Rosario la otra vez miraba un video donde se quejaban justamente que estaban quemando algo que es vital vital para el hábitat para el medio ambiente entonces en ese momento donde uno para apagar un fuego ¿qué necesita? más allá que necesita agua y que llueva ¿qué necesita? los bomberos ni más ni menos que los bomberos y los bomberos en la Argentina son voluntarios quiere decir que no cobran un sueldo lo hacen por amor a lo que están haciendo y lo hacen sobre todo por vocación de servicio claramente en esta semana ahí vamos a poner una plaquita se votó en el en el parlamento en el me miento no hubo quórum en el parlamento para votar la ley de ART para los bomberos voluntarios vale decir vale decir las ART esos negocios que han creado en la década del 90 ¿no? no quieren o sea no se hacen cargo claramente de los bomberos voluntarios si tienen accidentes de riesgo pero se iban a juntar creo que atinadamente los legisladores a votar una ley para que esas personas que sufran accidentes salvando vidas o salvando lugares puedan ser cubiertos por una ART pero no los señores no dieron quórum en algo que debería ser lo normal entonces ahí ven como para lo importante el progresismo nunca aparece luego hace días pasados atrás ya semanas quizás se dio a conocer lo que va a ser el podríamos decir el presupuesto 2021 ahí vamos a poner otra placa en donde para casualmente el el sector escúchenme estamos en pandemia según ellos plandemia para nosotros pero para ellos estamos en pandemia y estamos en un momento de crisis total donde la Argentina está colapsada el mundo está colapsado pero los señores al área que más plata van a destinar lo voy a leer es políticas de género o sea en un momento donde la Argentina se debate entre la vida y la muerte según ellos donde se debate entre comer y no comer ellos le van a dar más dinero al área de políticas de género eso es progresismo ¿cuál sería la necesidad de hoy día? reactivar el país ¿no? primero nos ponemos a trabajar y luego empezamos con las cosas periféricas acá empiezan por lo periférico y lo verdaderamente importante no se trata ahí van a ver también en esa misma placa que luego se destinó pero muchísima menor medida al área de hábitat que es otra de las necesidades que dije anteriormente una persona necesita un lugar donde vivir ¿no? y aparte es un derecho derecho bueno se le va a destinar muchísimo menos dinero o sea creció muchísimo menos del 2020 hacia el 2021 va a crecer y la obra pública en un país donde se necesita trabajar donde se necesita crear empleo sería lógico sería lógico como lo hizo Roosevelt en Estados Unidos en su momento donde apostó de lleno a la obra pública como lo hizo el general Perón a través de la obra pública en esos nueve años del 1946 a 1955 el otro día dije 10 y son 9 eso es reactivar a un país querido porque a través de eso se empiezan a generar trabajos periféricos a la obra pública llámese desarrollos industriales llámese desarrollos tecnológicos llámese lo que fuere hay trabajo hay trabajo antes antiguamente donde se ponía un cuartel crecía un pueblo alrededor y eso hacía que venga una fábrica y esa fábrica traiga más gente bueno claramente estamos siendo todo al revés porque lo importante son las políticas de género para el progresismo imberbe y como para cerrar ahí ponemos otra plaquita vemos a la diputada del frente de todos que está en su cargo desde el año 2017 seguramente renovará en 2021 la diputada Gabriela Cerruti se la ve en la parrilla de su casa haciéndose una selfie una autofoto no sé miércoles se llama en castellano haciendo poniendo que su dilema era con la parrilla de atrás así como acá ven la porquería que yo tengo ahí atrás ella con la parrilla de atrás dice que tiene un dilema y dice convierto la parrilla en una huerta orgánica a ver a ver el país prendiéndose fuego no sesionan para las cosas que son importantes que son la ley de ART para los bomberos y esta retardada mental esta atrofiada mental que pregona la plantación de cannabis en su casa recuerden en su momento había tenido ahí regando la plantita una cosa así esta dice que si convierte la parrilla en una huerta orgánica a ver flaca a ver ponete a laburar pónganse a trabajar todos déjense de joder y sean dignos retírense del peronismo señores porque hay otra cosa si estos están gobernando es por culpa de los peronistas que creen haber votado peronista y sin embargo votaron lo más antiperonista que hay porque no hay un peronista más allá de que yo tengo el pensamiento de que el peronismo murió con el general y tuvo una especie de continuación muy chiquitita hasta el golpe del 24 de marzo de 76 estos votaron a esto es como votar a tu verdugo para que te mate o sea los que terminaron con el peronismo los peronistas le dieron el voto y ahora ya dudan de si es peronista fíjense hermano fíjense los puestos clave quien maneja el vaco central quien es el presidente que no es peronista bueno la vicepresidente tampoco es peronista la misma que le dijo en un momento Cafiero que parece viejo de mierda hablando de Perón no iba a poner un peso en la construcción de una estatua pero Cafiero tampoco es la peronista pero bueno más allá de eso hoy la Argentina necesita imperiosamente que todo aquel argentino bien nacido ponga por delante el bien común y el bien común no es más ni menos que la patria Perón lo dijo en la comunidad organizada y cuando hablo de Perón no lo hablo desde el peronista sino lo hablo de una persona que piensa en sentido de el bien común que es la patria es lo único que nosotros debemos de salvar pero para eso necesitamos un pueblo que esté unido y que vea que la clase dirigente no está a la altura pero para eso señores hay que trabajar y yo sé que desde la década del 80 a la fecha la cultura del trabajo es lo que hemos perdido debemos ir nuevamente a la cultura del trabajo tenemos que poner primero las prioridades y las prioridades no son ni la huerta orgánica ni no sesionar para una cosa que sí es vital y no hacer política de género que es una reverenda pelotudez creada en esa basura que fue la revolución francesa y la la derrota mundial en la segunda guerra mundial vaya la redundancia así que señores los insto a levantarse y a ir por aquellos que hoy nos están desgobernando y nos están llevando cual flautista de Jamelín rumbo al precipicio despierten Argentina despierta me despido síganos en Tori Pampa un programa de rock Radio N24 suscríbase activen la campanita nos van a ayudar muchísimo compartan todo el material y como siempre me despido con un viva la patria 달 just tutoring sum respire shoots a orton aj pec c solo en ama cena Gracias.